El diputado Jorge Lacoste tiene la palabra el diputado Jorge Lacoste. Gracias, señor presidente. En primer lugar, para enmarcar desde qué posición voy a hablar, quiero decir que no he militado ninguna de las dos propuestas, ni la verde ni la celeste. Y como en Entre Ríos no fue parte del debate electoral del año 2017, propuse en su momento la posibilidad de realizar una consulta de opinión no vinculante, aprovechando las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías de las que recién hablaba el diputado Garretón. Bueno, lamentablemente el proyecto no fue tratado, y digo lamentablemente porque de ninguna manera se interponía con el tratamiento en el plenario de comisiones, sino que por el contrario era paralelo. El planteo era que fuera paralelo a ese trabajo tan importante que se realizó durante dos meses. Y para salvar esa falta de legitimidad electoral, y porque creo la representación política y no la representación sociológica, he dedicado mucho tiempo a escuchar a todos los sectores que pude en mi provincia, sin preconceptos, y de hecho he tomado la decisión recién a principios de esta semana. En segundo lugar, quiero recordarle a los amigos que hacen referencia a quienes tienen los méritos de haber puesto este proyecto en este recinto, que también sería bueno darle algún reconocimiento a Raúl Ricardo Alfonsín, que se plantó en la Convención Constituyente de Santa Fe y evitó que se incorporara una cláusula que impidiera que este Congreso pudiera debatir algún día un proyecto de estas características. Tal vez con esa mirada estadista que ya presumía por aquel entonces que el Estado iba a fracasar en sus políticas eficaces de educación sexual y reproductiva, y creo con el respeto que me merecen los colegas que es necesario rescatar este gesto de Raúl Alfonsín, porque hoy veo muchos pañuelos verdes en una bancada que en el año 1994 proponía bloquear constitucionalmente este debate. Dicho esto, voy a entrar en algunas consideraciones respecto a lo que hoy nos convoca. Nadie desconoce en este recinto que la práctica del aborto existe desde siempre, casi desde el nacimiento de la raza humana. Por eso es un debate erróneo, aborto sí o aborto no, sino qué hacemos frente a esta situación. ¿Nos seguimos escondiendo debajo de la alfombra, como dijeron recién, en reiteradas oportunidades, o afrontamos con responsabilidad y altura este debate para encontrar un camino para evitarlo? Porque independientemente de lo que hoy suceda con este tema, ya no se podrá esconder más, nadie podrá mirar para otro lado, y lo más importante tal vez pase a partir de mañana, si somos capaces de encontrar esa síntesis de la que habló la diputada Martínez, porque nadie quiere más abortos en la Argentina. Está más claro, más que claro, que el Estado ha fracasado en lo que decía recién en las políticas de educación sexual y reproductiva, y ha fracasado además en contar con buenas estrategias para la distribución de métodos anticonceptivos. Por citar sólo un ejemplo, los dispensers con preservativos están en los hospitales y en los centros de salud, y no están justamente en los establecimientos educacionales. Pero también hemos fracasado y no podemos desentendernos como sociedad, porque como sociedad y como padres no hemos sabido darle la educación sexual también a nuestros hijos, porque las mujeres que abortan son hijos de alguien y los padres que la engendran también son hijos de alguien. Por eso me parece que la discusión no debe meternos en la falsa antinomia que unos quieren la vida y otros no, todos queremos la vida. Dijo la diputada Carrizo que no tiene el radicalómetro, y yo agrego que aquí nadie tiene el bidómetro, insisto, todos defendemos la vida, no tenemos que enredarnos en las estadísticas porque unos dicen unas cifras y otros dicen otras. Son falibles hasta las oficiales, y más allá de cuántas sean, son, reitero otra vez, nadie quiere más abortos en la Argentina. No tenemos que ejercitar el miedo a lo nuevo que si se sanciona la ley puede pasar esto o aquello, es malintencionado sostener que si todo sigue como está no van a existir los abortos y que si se aprueba así van a existir. Y esto lo digo no para quien estar en este recinto, sino para aquellos que se dedican a operar y presionar por las redes sociales con argumentos falaces. Tampoco podemos pedirle a esta ley, señor Presidente, que resuelva todos los problemas sociales de la Argentina. Aquí he escuchado que se nos reclaman soluciones los problemas de adopción, con la enfermedad del mal de Chaga, la tuberculosis, la sífilis, el SIDA, el gatillo fácil, etcétera, que son temas que está claro que debemos afrontar. La sociedad en su conjunto asumió que estamos frente a un problema, y eso es lo bueno que trajo este debate. Y ahora todos debemos actuar en consecuencia. Nosotros hoy debatiendo este proyecto independientemente del resultado, el Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos Provinciales deberán mejorar la aplicación de las políticas y programas de educación sexual y reproductiva, y la sociedad entendiendo y aceptando que es un tema que no tiene que ser más tabú en la Argentina. Todos juntos porque ninguna ley resuelve los problemas por sí misma. Hay que desmitificar, señor Presidente, que esta no es una norma imperativa, sino que por el contrario es dispositiva, libera con límites, respeta las creencias religiosas de grupos sociales, no obliga a nadie a hacer nada. Mire, Presidente, en uno de los tantos mensajes que recibí por redes sociales, una mujer me pedía que no apoyara la ley, porque decía que había acompañado a su hermana a hacerse un aborto, y que había visto el sufrimiento físico en el momento del aborto, y el sufrimiento emocional, ahora con el paso del tiempo, porque en cada chico que tiene más o menos la edad de que abortó veía a su hijo. Naturalmente la consulté si había concurrido a realizar la denuncia penal por la práctica y me respondió, no, no, es mi hermana. Ese es el dilema que afrontamos. Cuando es de otro el problema es delito. Diputado. Voy cerrando, señor Presidente. Cuando es de otro el problema es delito, y tiene que estar penalizado. Cuando es nuestro, de un familiar es justificable. Por eso, y con esto termino, señor Presidente, vengo a sostener que estoy absolutamente en contra del aborto, pero estoy a favor también de la modificación del Código Penal para avanzar con la despenalización, porque entiendo que la pena natural ya es carga suficiente para una mujer. Entiendo que el Estado no puede perseguir a una persona que es víctima de ese mismo Estado que ha sido ineficiente para darle las herramientas y la educación para tener relaciones sexuales seguras. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.